Corría el año 1902, la joven se llamaba María, el poeta Gavino Coria Peñalosa. Para que sus destinos se cruzaran, la naturaleza se involucró. Gavino viajaba desde Chilecito hacia San Luis, cuando una gran crecida del río lo dejó varado en Olta por varios días. Alojado por sus familiares, recibe la invitación para una tertulia en casa de una distinguida familia del lugar. Allí había un piano de cola, el primero de la provincia que llegara desde Chile al lomo de mula. El poeta, sensibilizado ante el majestuoso instrumento, le pidió a la anfitriona que tocara algo. Y llamó a María, maestra, profesora de música y también integrante de una familia destacada. El encantamiento mutuo fue inevitable y desencadenó en pasión. Transcurrieron unos días y el caminito amigo fue testigo de aquel tórrido y furtivo amor. Cuando el río volvió a su cauce, el muchacho siguió viaje y, por cierto, prometió volver. Al cabo de un año regresó por ella, pero María ya no estaba. Su familia, que se oponía rotundamente a esa relación, pues la niña estaba prometida para un militar de Olta. Había decidido mudarla a otro lugar. Dicen que llevaba un hijo en su vientre. Ante el escepticismo de la gente por develar su paradero, Gavino abandona Olta rumiando su tristeza. Desgarrado por la pena, su alma de poeta vuelca en el mítico poema toda su desdicha, regalando a la humanidad caminito en humildes e imperecederos versos. El Caminito de Coria Peñalosa era un sendero rural de dos kilómetros que nacía en Olta y moría en el pueblo de Loma Blanca. Es el que transitaba Gavino para encontrarse con su amor y el que acunó su ardiente y frustrado romance a la vera de una sequía rumorosa. Antes de descollar con su talento poético, el joven que amaba la música, la poesía y el periodismo, había sido recaudador de impuestos. A los 15 años, movido por la inquietud de su alma bohemia, decide dejar su hogar para instalarse en Buenos Aires, donde empezó a trabajar para diversas publicaciones. En la famosa revista Caras y Caretas publicó sus poesías. Culto y sociable, comparte en ese mundo artístico cafetines y tangos con Carlos Gardel, Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto y con otros Reyes de la Noche. Fue Quinquela quien presentó a Gavino y Filiberto en plena calle Florida, haciendo posible el milagro poético musical. Una callejuela del barrio de La Boca lleva el nombre de Caminito en homenaje al tango. Peñalosa no aprobó el evento, pues el Caminito que inspiró sus versos estaba lejos de allí. Aquí nace la confusión. Muchos creen que el poeta se inspiró en esa calle de La Boca. Después de muchos años de una vida intensa en la gran ciudad, Gavino decide retirarse a Chilecito junto con su esposa. Allí vivió por más de 40 años. Siempre enamorado del paisaje, al pie del eterno nevado Cerro Famatina, lo sorprendió la muerte a los 95 años, rodeado de poemas y rosales bajo el cielo azul del octubre chileciteño. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito amigo, yo también me voy.